Ahora vamos con la participante número seis. Ella es Priscila. Regresando. ¿Cómo estás, Priscila? Muy bien, Bona. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué tal este reto? ¿Te gustó? Pues a mí ya saben que a mí me gusta bailar y me gusta algo acá con movimiento. Entonces yo lo disfruté. Acapulco de corazón. Dice presente. ¡Ese es mi estilo! Así es. Andas muy sensual. Muy bien, cuéntame, ¿a dónde vas con este look? Con este look yo voy con unos amigos que igual bailan ritmos latinos. Armamos una fiesta, ya que fue el cumpleaños de uno de ellos, en un salón. Y vamos con vestuarios así, con movimiento y todo, por el tipo de música que va a haber ahí. Oye, el tacón. Miren, ella sí dijo, yo no voy a perder el amor. Yo me aviento con el tacón. Yo voy a bailar con el tacón más alto que encuentre. Ay, qué bárbara, qué bárbara, ¿eh? Pues muy bien, te pita pasar. Gracias. A ver, va a una fiesta de unos amigos. A ellos les gusta bailar. Esos temas van a celebrar en un salón. Les veo con caras pensativas, analizando cada detalle. Bueno, a mí me encantó su performance. Tu performance, qué bárbara. Gracias. Qué bárbara. O sea, me quedé impactada. Este, con respecto a tu look, me gustó mucho el tema de los flequitos. Y me gustó el color, me encantó. ¿Cómo lo combinaste con el azul, como... Tornasol. Con tornasol, ¿no? De la bolsa. De la bolsa. De hecho, me inspiré, estuve buscando, me tocó zamba. Lo primero que se me vino a la mente fueron los carnavales. Y me inspiré, el que más me gustó fue como en el color de los pavos reales. Entonces, no quise meter una bolsa plateada, una dorada. Y me fui por esta que igual se ve como verde. Y por eso los flecos, porque obviamente ese estilo de baile se baila como con algo más chiquito, más sensual. Además, que exageran. Entonces, pues elegí algo que se pudiera usar fácilmente en la actualidad. Sí. Y ya sé. Te ves muy cómoda. Sí. Qué padre que usas así los zapatos, las zapatillas. Además, para moverte así, tienes que estar cómoda y segura, señores. La verdad. Pues muy bien, te felicito por el esfuerzo también. Así que te invito ahora sí a pasar con los jueces. Gracias. Híjole, creo que eres de... Si no, la que más difícil lo tenía de las que más difícil, ¿no? Porque pues la zamba brasileña, pues es así como siempre, con muchas plumas y muchas cosas, muy, muy extravagante. Entonces, ahí sí, complicada la situación, pero creo de mi punto de vista que sí faltó muchísimo. Ok. Que eres quien viene a lo mejor mucho más sencillo. Entonces, padre, eres una mujer que llama mucho la atención porque eres altísima y todo. Yo me veo chiquitita a un lado tuyo. Pero también veo que por lo del tacón y eso te mandas tropezando y todo. Pues es que yo pongo atención a todo porque me trajeron de licha aquí estar ahí viendo todo. Pero este, yo creo que sí hubieras usado muchísimas armas. Es lo que traía como Penacho, que le faltó también vestirlo un poquito más a mi punto de vista, ¿no? Creo que que... ¿Más qué, más qué? Más creatividad. Más creatividad, vestuario, como al sombrero, como a todo, ¿no? Que como quedaste muy cortita. Sí, de hecho al Penacho no le quise meter tanto porque, o sea, igual les digo, a pesar de que era el performance y todo, no quería caer en el típico disfraz que tanto ustedes odian. No quería caer en eso. Por eso te decía, te digo que es algo complicado. Y quería que se usara como más actualmente. Sí, es que es lo complicado creo de que te hubiera tocado la samba, que comúnmente... Pues no creo que sea la palabra correcta, después me van a mí a juzgar allá que no es disfraz tampoco, tiene que tener un nombre correcto. No, yo también estoy de acuerdo que no es un disfraz. Pero... No, no, no le dije disfraz al traje típico que usan allá. Ah, no, lo que me refiero es que sí son extravagantes, ¿no? Que sí la tenías un poquito difícil. Priscila. Hola. No pienso ser repetitivo. Ya saben cuál es mi opinión del día de hoy. Yo creo que me quedé con ganas de ver más, más, más de casi todas. En general, de todas. Ciertamente el show estuvo padrísimo, la música padrísima. Eso te salva un poco con un punto extra por ahí que alguno pondrá. Pero yo me quedo con más ganas de ver más estilo en ti. Y me parece que eres espectacular y que tienes una presencia escénica bárbara. Pero hoy tenemos que calificar tu estilo. Sí, claro. Gracias. Pues muy bien, es momento de calificar a Priscila. ¡Listos ahora! Gracias. Falta la calificación de Edwin. Yo daría un dos. Gracias. Muy bien. O ya no quise ni escribir, Edwin. Un dos. ¡Dos! Todos dos. Gracias. ¡Dos! 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 ¡Dos!